Dios a través de esta canción te dice algo, solamente gustela, sabrá esta canción, no importa quien la cante ni la voz con quien la cante, solamente disfruta el mensaje que Dios te regala. Si puedes cerrar tus ojos, mejor. Yo vivía en la apariencia de la vida, con la máscara que abrigaba un querer. Haciendo con mi cuerpo, al antojo de mi ser, fui sintiéndome, esclavo del placer. Poco a poco aquel vacío me invadía, como joven tenía gran confusión. Me sentía fastidiado y con ganas de morir, el suicidio invadía mi corazón. Yo buscaba la respuesta en mis vicios, me encerraba entre la droga y el alcohol. Y mi cuerpo se humillaba, ante cualquier diversión, que me hiciera sentirme un poco mejor. Fui tejiendo telaraña de tristeza, con el odio que invadió mi corazón. Y una soledad profunda, empobreció mucho mi ser, hasta el punto de dejarme de querer. Pero un día me llamaste, por mi nombre, me dijiste mi pequeño, ¿cómo estás? Yo te dije avergonzado, no me mires por favor, que me siento más pequeño que una flor. Me tomó, entre sus manos, y me dijo, ven, tú eres hijo de una historia de amor. Yo te quiero como eres, sin ninguna condición, solo sígueme y seré tu salvación. Quiero, quiero que vueles ahora, quiero que toques el sol, que sueñes con un vuelo que abra tu corazón. Que me mire, como tu amigo, mi amor. Quiero que seas, historia, que construyas un mundo mejor. Que siempre la ternura, la justicia y la verdad. Y que grites, que yo soy, la libertad. Quiero que abraces la tierra, que el planeta se ponga a tus pies. Que te sientas, que te sientas, mi pequeño, dentro de mi propio ser. Pues me vales, la sangre, que derramé. No quiero que te vuelvas, un esclavo, de ese cuerpo que yo un día te di. Porque tu mirada, se vuelve callada. Tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que no puedes sonreír. Quiero que vueles ahora. Quiero que seas, historia, que construyas un mundo mejor. Quiero que abraces la tierra, y que el planeta se ponga a tus pies. Quiero verte sonreír. Quiero verte sonreír, sonreír. Tu sonrisa, tu sonrisa. Tu sonrisa, dejás en mí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.